¡No! 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 Donde quiera que estés, no eres fácil de encontrar. Ni tú de eliminar. Te presioné en el desierto porque tenía que verlo. Quería que tú lo vieras. ¿Quién eres? Conozco el resto de tu historia. Rey. No es cierto. Jamás te mentí. Tus padres eran nadie. Eligieron serlo. Para mantenerte a salvo. Recúyate. Recuerdas más de lo que dices. Y esto en tu mente. No quiero oírte. Busca en tus recuerdos. Recuérdalos. Míralos. Mi amor. Rey, sé valiente amor. Estarás a salvo aquí. Lo prometo. ¡No! ¡No! Te vendieron para protegerte. Ya no hables. Rey. Ya sé lo que les pasó. ¡No! 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 ¡No!